Música Y justamente hoy viernes 23 pues tenemos el Salmo 23 Ah Señor que te busquemos Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos puras Y que no jura en falso Este obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob Haz Señor que te busquemos Si Del Señor es la tierra Todo lo que hay en ella Si Él fue quien asentó todo sobre los ríos Si Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá acercarse a él El de corazón limpio y manos puras ¿Cómo me acerco a Dios? Teniendo un corazón limpio y las manos puras Usted tiene que saber que este Salmo 23 No es el único que en la palabra de Dios Indica que para acercarme a Dios ¿Qué tengo que tener? Un corazón limpio y unas manos puras Pues sépalo Este texto bíblico es una de las pruebas del purgatorio ¿Cómo voy a llegar yo a la presencia de Dios? Tengo que purificar mi corazón Tengo que limpiar mis manos Ese periodo de purificación se llama purgatorio Este es uno de los textos bíblicos que respalda Esa certeza que tiene la iglesia Esa verdad revelada de que existe un lugar Un tiempo Un estado de purificación Así que haz Señor que te busquemos Pero en esa búsqueda tengo que estar purificado Por eso el sacramento de la reconciliación Para que el Señor perdone mis faltas Y así pueda entrar a su presencia Él que lo hizo todo Porque es poderoso y porque es santo Para entrar a su presencia Tengo que purificarme Que el Señor nos conceda acercarnos al sacramento de la reconciliación Que el Señor nos conceda purificarnos también algún día Para entrar a su definitiva y eterna presencia Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!